Atención médica a más de 8 mil pacientes. Persecución policial deja accidente y arrestados en el sur de Oklahoma City. ¿Cuáles son los síntomas de derrame cerebral? Aprenda a reconocerlos. Tenemos esto y más a continuación. Un grave accidente causó que cinco personas fueran trasladadas inmediatamente al hospital. Bianca López Valencia nos cuenta los detalles de este incidente. Así es, una persecución policiaca terminó con un grave accidente de tránsito y dejó cinco personas heridas después de que una van impactó con un Mustang sobre la Interestatal 35 y la calle 44. Corrió con mucha suerte el conductor de este Mustang. No perdió la vida. Luego que un vehículo perseguido por las autoridades se estrellara contra él. En el momento que el oficial se acercaba al vehículo, la pasajera que viajaba en la van se cambió al puesto de conductor y rápidamente huyeron a gran velocidad. Eso habría sucedido a eso de las 11 y media de la mañana cuando la patrulla de caminos detuvo a esta van azul por alta velocidad. Según las autoridades, el vehículo viajó con rumbo norte sobre la Interestatal 35 cuando de repente bajó por la salida de la calle 44 y fue en este momento que se impactó con el Mustang azul. La conductora de la van se bajó del carro e intentó huir a pie, pero afortunadamente la capturaron y fue llevada al hospital. Según testigos, había tres personas en la van y dos personas en el Mustang. Los servicios de emergencia tuvieron que usar herramientas para poder sacar las víctimas del auto impactado. Me dio mucho miedo porque pensé que me iba a impactar a mí, pero se desvió e impactó al otro automóvil. Por el momento se desconocen las identidades de las víctimas y aún no han revelado las condiciones de salud en las que se encuentra. También el vocero de la patrulla de caminos añadió que habrá cargos al conductor del vehículo. Regresamos contigo. Bueno, muchísimas gracias, Bianca. Vamos a ver ahora en...